Repasamos formaciones velozmente, ¿le parece, querido Finassi? Los bancos de suplentes, mejor dicho, de Santelmo. Vamos con el de Santelmo, Sergio Matielo es el arquero suplente, Correa, Ramiro González, Susmel, Ruano, Policano y Kirchner son los suplentes de Santelmo, y por el lado de colegiales, Esteban Ruiz Díaz, Lemos, Medina, Resquín, Devia, López y Martínez Vargas. Señoras y señores, a la TIR y a la TIR Corazones, ya estamos viviendo el partido, la pelota dentro, la área la quiere, por aquí, segundo, mano a mano, ahí está. ¡Gol! ¡Gol! ¡El cantomero rompió y quemó la modorra, pero qué rapidito! El primero llegó temprano, el mañanero para segundo, abre el marcador, el candomero, la bajaron adentro del área, segundo no dudó, la cruzó, nada que hacer para Marco Jara, y estamos acariciando ahora los primeros 45 segundos, me parece que rondaban los 20, por ahí andará, lo gana Santelmo por segundo, el hombre gol en la Isla Paciel. Bueno, partido temprano, 11 de la mañana, un horario que no es habitual, segundo dijo, vamos a despertar a todos, y a los 15, 20 segundos, nada, sacaron del medio, la pelota fue hacia adelante, la peleó segundo en el área, remató cruzado, la pelota picó antes de entrar al arco, por eso también se le complicó al arquero Marco Jara, que no pudo contener, y el candomero, de entrada golpea, vamos a ver cómo se acomoda, colegiales que, si tenía algo previsto, se le desmoronó a los 20 segundos. Ahora es otro el partido, ya de arranque. El 8 de Santelmo está por todos lados, habitualmente se mueve por acá, por la parte derecha del ataque del candomero, pero la jugada anterior apareció por izquierda, utiliza muy bien eso de moverse y de escaparse de los rivales que lo quieren marcar, por eso es la figura, o una de las figuras de este equipo. Mirá al lateral, al área todo, vale, y va, la peinaron, no hubo mano ahí para mi mano, eh, el rebote, ahí está, ¡gooool! ¡Gol! ¡Gol! ¡El candomero, el 10, Ezequiel Ruiz lo hizo! ¡Para mí! Hubo una manito allí en las alturas cuando la intentaron dominar, tapó el 1, Jara, y adentro Ruiz, ¡2 a 0! ¡Lo gana el candomero en 20 de juego! Bueno, llegó el segundo, no parecía que iba a inquietar demasiado Santelmo a colegiales, sin embargo un lateral largo al área, a mí me había parecido primero penal contra segundo, porque el 9 estaba forcejeando, ahí lo tenían tomado, que lo tiraron al suelo y demás, la pelota siguió, la agarró el 8, Alberto Martínez, que también la peleó, la quiso tirar por encima del arquero, y en el rebote apareció Ruiz, para poner el 2 a 0, en este primer tiempo afogado de Santelmo, por como están dadas las cosas, va a tener que cambiar mucho colegiales, si quiere inquietar un poco más al local. Algo más nos queda, Financia, acuérdese lo que le digo, eh, ahora balón parado, se va a venir el tricolor por las alturas, quiere descontar bajo la lluvia, el centro, el cabezazo, gol, 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 de colegiales, apareció el 17, Manuel López, y lo decíamos, un gol de colegiales, se nos pone un final extraordinario, bajo la lluvia, señores, descontó el tricolor por López, el hombre gol aquí en la Maciel. Bueno, era lo que necesitábamos para que el partido, levante un poco, había caído como en un pozo y demás, y lo veníamos marcando la transmisión con Kevin, un gol de colegiales, pone un partido distinto, bueno, así fue, vino un centro, un tiro de esquino, una pelota que se ensucia, un cabezazo, y apareció Manuel López, cayéndose de tijera, un tanto extraño, en esta oportunidad, el arquero de Maneces, no pudo hacer nada, no tuvo responsabilidad tampoco, descuenta colegiales, y empieza otro partido, en el medio hubo un cambio, para Santelmo. Se fue de Tomaso, y adentro el 14, querido Finazzi. El 14, es Ramiro González. Muy bien, qué final que se nos viene. Más de 15, será salida para Santelmo, Santelmo, comienza, afianzarse al triunfo, el equipo, de Jorge Franzoni, la pelota la quiere aguantar, Kirchner, nuevamente encuentra, y consigue el lateral, 47, 20, de la parte complementaria, se termina, se nos acaba el partido, señoras y señores, la pelota, la va jugando, por allí le iba, la regaló, lateral para colegiales, la última bola del partido, fueron jugando por delante, saca con lo justo, muy bien el Beto, dando una mano, junto a Martínez, lateral para el tricolor, aguanta Santelmo, aguanta, queda los últimos 30 segundos, la tiene ahí, donde la pelotista no complica, la tiran para la mitad de la cancha, cierra Leiva, juega Leiva, lo atienden a Leiva, inteligente Leiva, pillo el emblema, era lo que pedía, este momento del partido, donde faltan segundos, donde hay que aguantarla, excelente lo de Leiva, donde la aguantó, y encontró el triunfo, final del juego, final del cotejo, final del deporte más lindo, final de Santelmo y colegiales, lo ganó el candombero, que de reojo, pispea, si se puede meter entre los que pelearán, el reducido, hoy, por lo pronto, tiene 40, esperará que, la guay no, saque punto frente a Español, Español, tiene 40 también, que linda que está la B metropolitana, y lo de Villalins, tienen 44, final del partido, lo ganó Santelmo, con los goles, de Ricardo segundo, a los 11 segundos, del primer tiempo, y de Ezequiel Ruiz, a los 20, también de la parte inicial, descontó, para ponerle dramatismo, al final del encuentro, Manuel López, casi en 30, del segundo tiempo, sin embargo, el tricolor, no se acercó al arco, que de muy buena manera, lo defendió, Carlos, de maneses, hasta justamente, el gol, porque después, no pateó de más.